Prenos Pepsi Music Con ustedes, Desorden Público ¡Sí! Muy bien, muy bien, esta canción basada en hechos absolutamente ficticios Tiene un coro muy fácil de aprender que es el siguiente Presten atención y síganlo conmigo ¡Vaya! Y llora por un dólar ¡Vamos! ¡Otra más! Llora por un dólar ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Y llora por un dólar ¡Sí! ¡Escucha! Llora por un dólar Triste pasas la vida Llorar, llorar Y llora Por un dólar Por tu pobre economía Tamaña que es tu desgracia y necesidad ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! Sí, es verdad, es verdad Que en ese lugar ficticio Es difícil conseguir Aquellos papeles verdes Pero todos ustedes tienen uno en la mano Así que agítenlo al aire Y compartamos juntos esta alegría De fantasía y buen humor ¡Muy bien! ¡Esta es la actitud! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Todo está muy normal! ¡Ja, ja, ja! Y llora Por un dólar Trágicos tus lamentos Y luvumbre desconsuelo ¡Ay! ¡Llorar Por un dólar Porque si no hay billete Llorar, llorar ¡Cándala conmigo! ¡Llorar! ¡Vamos! Por un dólar ¡Ay! ¡Y llorar Por un dólar También pueden llorar Por un peso colombiano ¡Llorar! ¡Ay! Por un dólar ¡Sí! Con su lente en la mano Ya saben por qué Banda tienen que votar Y llorar Y llorar ¡Ay! Y llorar Tu colera Si cada dólar Que no tienes Te hace llorar Sube Tu despecho Hasta el final ¡Ajá! ¡Ajá! Pregos Pepsi Music ¡Gracias!